...de la gente en la campaña, en medios... Esta campaña, y me fallará la memoria, pero esta campaña concreta deriva de una relación iniciada hace ya cuando menos 10 años en donde, ante una situación en que un porcentaje muy elevado de la población todavía estaba conduciendo con niveles de alcohol por encima de los legales, vino la propia asociación a introducir la noción de que estaban trabajando en un producto alternativo, que era una cerveza SIM, era un producto que ellos querían diseñar y crear y fabricar desde cero, con lo cual, mi enhorabuena a la capacidad de invención y a la capacidad de gestión empresarial, y solicitaban el apoyo de la Dirección General de Tráfico para promover el concepto de que efectivamente hay diversión sin alcohol, hay un producto que puedes tomarte que es perfectamente compatible con el espíritu festivo de nuestro entorno cultural, que no tenía alcohol, y entonces eso se acabó materializando en un convenio de colaboración, en el que por parte de la Dirección General de Tráfico no existe ninguna constitución económica, todo el dinero para la campaña lo pone la asociación, pero la Dirección General de Tráfico se compromete a participar y proveer ideas acerca de cuáles son las poblaciones, son sus poblaciones de IANA, dónde estamos viendo qué reticencias al cambio, dónde hay que mejorar, o sea que es una relación en donde nosotros lo que ponemos es los datos y la institución como colaboradora, y ellos ponen la creatividad, la publicidad y la concreción, como en tantos otros convenios con tantas otras asociaciones, a las que recibimos siempre con gusto, a las que escuchamos muy atentamente, y de las que intentamos, como no podía ser de otra manera, aprender y extraer lo que puede ser más beneficioso para toda la población, y también, a nuestra vez, informar con las cifras a las que ellos pueden obtener acceso. Hablando de publicidad, con su antecesor y ahora con usted, las agentes de publicidad habían iniciado negociaciones para mejorar las condiciones, para llegar a algún tipo de acuerdo en el tema de contratos, no sé en qué situación está, sé que hubo dos plantes por parte del sector, no sé si ahora se ha llegado a una solución más o menos pacífica. Es un tema que se excede de largo a la sesión de hoy, pero en todo caso, me he reunido en varias ocasiones con el sector, el sector sabe además que en pleno proceso de reestructuración gubernamental, todo el tema de la contracción publicitaria está sujeta a unas normas y estará sujeta a otras normas, y por nuestra parte estamos haciéndoles partícipes de todas las condiciones y circunstancias en las que nos tenemos que mover, y por mi parte no puedo sino hablar de lo positivo que esa comunicación es y las mejoras que estamos viendo cada día. Gracias María, sí. De nada.